... Kaizo Lagunok, Onguietorri, Tantaka Televistara... ...el pasado mayo al menos 200 millones de personas vieron en televisión... ...el último festival de Eurovisión, lo ganó Neta, representante de Israel... ...pero, ¿fue esta una edición más de este conocido festival de música comercial? ¿Fue sólo el tradicional gran negocio televisivo? ¿O fue en esta ocasión algo más? Muchos hablan de una gran operación de relaciones públicas del Estado de Israel... ...vamos a conversar con Esther Muñoz, analista experta en temas de Oriente Próximo... ...coordinó la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Rescop... ...y actualmente milita en Ascapena. Esther, bienvenida. ¿Hay algo más? ¿Hay algo que esconda el titular? Bueno, pues en primer lugar, este titular esconde, y me gustaría también recordar, ¿no? Entre esos gritos festivos por la victoria de Neta, el asesinato de 62 personas palestinas, ¿no? Entre ellas seis menores, en unas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Por la represión brutal del ejército israelí contra una marcha pacífica que se estaba dando... ...de la franja de Gaza desde el mes de marzo pasado y que ocurrió dos días antes del festival de Eurovisión. Exacto. Y justamente este es el tipo de cosas, ¿no? Que intenta ocultar una campaña, ¿no? De relaciones públicas, ¿no? Por parte de Israel, que al igual que pasaba con el régimen de la apartheid en Sudáfrica... ...que intenta utilizar la cultura para presentar una imagen de un país, ¿no? No sé, moderno, que tiene una oferta cultural, turística, atractiva para cualquier persona del mundo, ¿no? Cercano un poco al estereotipo de lo que es occidental, europeo... ...y que se aleja de la realidad que se da sobre el terreno, ¿no? Del sistema de colonización, ocupación y apartheid, ¿no? Que impone Israel en contra del pueblo palestino. Esto sería un poco lo primero. Lo segundo que intenta ocultar ese titular, ¿no? Es ver cómo Israel está intentando explotar, ¿no? La lucha de las personas del colectivo LGTBI. Lo mismo, un poco para silenciar, un poco para blanquear... Bueno, se llama justo el lavado de cara rosa, ¿no? Pinkwashing para blanquear las violaciones de derechos humanos que comete Israel. En ese caso, en Eurovisión, no sé si recuerdas, José, que justo después del festival, ¿no? El gobierno israelí puso como condición de que se celebrara el siguiente festival... ...en el estado de Israel, que se celebrara en Jerusalén, ¿no? Que el gobierno de Israel reivindica, ¿no? Que es la capital de Israel, que es totalmente contrario a cualquier acuerdo internacional... ...y a los derechos del pueblo palestino, ¿no? A la autodeterminación y a la capitalidad de Jerusalén, también, ¿no? Y oculta, también, toda la situación que hay en la Jerusalén esté ocupada, ¿no? Todos los intentos por parte del estado de Israel de la expulsión de la población indígena, por así decirlo, de esa zona, ¿no? Y el traslado de población colona, también. Y, por último, también me parece importante ver cómo toda esta campaña cultural, esta campaña de relaciones públicas por parte de Israel... ...oculta la represión por parte mismo de Israel en contra de la cultura palestina. Tanto por los intentos de cooptación cultural, ¿no? De cuestiones que son típicas de la cultura, bueno, de la cultura palestina y la cultura oriental medio, ¿no? Es como el falafel o comida típica de allí, como, por ejemplo, en Gaza hace unas semanas destruyó un centro cultural palestino... ...que se dedicaban a hacer obras de teatro y fue destruido justo por un bombardeo por parte del ejército de Israel. Entonces, bueno, yo creo que es un poco todo eso lo que oculta este titular. Leemos otro titular clásico de la información sobre Palestina. ...sigue la escalada de violencia entre Israel y Gaza. Alguien puede pensar en un conflicto entre fuerzas similares, pero ¿esto es así? ¿Qué proyecta y qué esconde este nuevo titular? Pues este titular lo que proyecta, ¿no? Como tú dices, es un conflicto entre dos partes iguales, ¿no? Resume todo lo que ocurre en Palestina, ¿no? Un conflicto militar, a un enfrentamiento militar entre dos partes iguales. Entonces, yo creo que, por un lado, y hablando de Gaza, ¿no? Este titular esconde un poco lo que es la situación en Gaza, ¿no? El contexto en el que se dan estos supuestos enfrentamientos, ¿no? Y, por otro lado, lo que es el contexto global de colonización, ¿no? Por parte de Israel, de Palestina. Hablando de Gaza, hay que recordar que Gaza es uno de los lugares más poblados del planeta. 1,8 millones de habitantes en una franja de Gaza, si no recuerdo más, tiene 40 kilómetros de largo y 9 de ancho, ¿no? Lo que se ha llamado la mayor cárcel a cielo abierto, porque también hay que recordar que desde 2006 sufre un bloqueo por parte de Israel que no permite el movimiento de personas y restringe hasta unos niveles extremos la entrada de bienes, ¿no? Y de materiales, por ejemplo, de construcción, etc. En Gaza, la mayoría de la población, un 70% son refugiados y refugiadas, ¿no? Muchos de ellos vienen de la gran expulsión de población palestina que se dio en 1948 con la creación del Estado de Israel, se conoce como la Nakba, ¿no? El desastre. Están sometidos a un montón de limitaciones por causa de ese bloqueo económico que incluso en 2015 la propia Naciones Unidas emitió un informe en el que se decía que la vida en Gaza en unas décadas iba a ser imposible, o sea, no se podía dar a causa de este bloqueo económico, ¿no? Entonces, hablando de Gaza, también hay que recordar que en los últimos años, en 2008, 2009, 2012 y 2014, ¿no? Han sufrido bombardeos masivos, auténticas masacres por parte del ejército israelí, ¿no? La última, 2014, si no recuerdo mal, hubo más de 2.000 personas asesinadas, más de 9.000 casas completamente destruidas, ¿no? Y no se permite, por ejemplo, la entrada de materiales de reconstrucción para poder construir todas esas infraestructuras, casas, viviendas que fueron destruidas. Entonces, es una situación totalmente explosiva y totalmente inhumana, ¿no? La que se vive en Gaza, ¿no? Y que con ese titular de un enfrentamiento entre dos partes iguales no deja ver la realidad. Por último, llegamos al contexto más global, ¿no? De lo que está ocurriendo en Palestina, como decía, no es un enfrentamiento militar, no es una ocupación militar que sea, por así decirlo, temporal, que tiene un límite temporal, sino que es todo un proyecto colonial, un proyecto de colonización de colonos que también tiene unas características especiales, ¿no? Puesto que se centra en la adquisición de territorios, la expulsión de la población nativa de ese territorio, que en este caso es el pueblo palestino, y la creación de cada vez más, pues, como colonias, ¿no? Con el objetivo de ir acaparando cada vez más terrenos, ¿no? Esto se lleva dando desde la creación del Estado de Israel a la actualidad y junto con el acaparamiento de territorio, la concentración de la población palestina cada vez más en islitas, ¿no? Como puede ser Gaza y en Cisjordania, pues, todas las islitas, ¿no? En la que han convertido Palestina con esa red de carreteras solo para colonos, con la construcción del muro del apartheid, de las colonias que incluso en derecho internacional se reconocen como ilegales, ¿no? Colonias solo para población israelí y judía. Por un lado decía eso, ¿no? O sea, cómo se está expulsando a la población, recluyéndola en espacios cada vez más pequeños, ¿no? Recuerdan a los bantustanes de la época de Sudáfrica y por el otro lado sigue sometiendo a la población a una explotación económica, no hay libertad de movimiento, hay una represión brutal a cualquier tipo de resistencia frente a ese proyecto colonial, ¿no? Entonces, no es necesario tener toda esa perspectiva, ¿no? de lo que está ocurriendo en Palestina y no centrarse solo como intentan hacer en un conflicto mucho menos entre dos partes iguales. Es un conflicto, hay un proyecto colonial, hay una resistencia a ese proyecto colonial. Más titulares sobre la violencia del Estado de Israel en los que sorprende el uso de las comillas. El Pleno de Barcelona condena la violencia del ejército de Israel en Gaza y pide embargar armas. Concentración en Oviedo para protestar por la matanza de palestinos en Gaza. Comillas para las palabras violencia y matanzas. Quizá para poner en duda que el Estado de Israel no ejerza la violencia desproporcionada o que no sean matanzas los asesinatos de decenas de palestinos. Bueno, en estos casos la impresión que danos es que en el momento en el que ya no se puede negar, ¿no? La realidad, lo que está ocurriendo en Palestina y que hay una violencia que se ejerce del Estado de Israel o bien se cuestiona con ese uso de comillas que luego me gustaría ver si se explica por qué esas comillas en los artículos o bien otra táctica que se utiliza muchas veces es representar esa violencia como respuesta a, como en una respuesta, por así decirlo, como en defensa de Israel. No son millones los titulares de Israel bombardea a Gaza porque ha caído un cohete de jamás, ¿no? Pues ese intento de presentar la violencia por parte del Estado de Israel siempre como en respuesta, ¿no? Claro, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, El contexto de colonización, ocupación militar, aparjetos, o sea, discriminación racial, ¿no? Que se da en Palestina no cuadra con esta imagen, ¿no? Es muy también significativo cuando se hacen condenas de la violencia por parte del Estado de Israel que siempre se hace condena también al uso de la violencia por parte del pueblo palestino, ¿no? Este intento lo que hablábamos antes de equiparar, equilibrar y un poco que no se entienda, bueno, lo que decíamos también antes, ¿no? De que, bueno, es una potencia colonial en contra de un pueblo que está siendo colonizado. No son solo las organizaciones de derechos humanos las que denuncian a Israel. Un informe del Comité Económico y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental menciona que la colonización y ocupación de Palestina tiene un objetivo de dominación racial. Estamos, por tanto, ante un apartheid como el que existía en Sudáfrica, pero en este caso silenciado por los medios, ¿está? Bueno, pues ya hemos visto incluso ahora hablando hemos hecho un montón de similitudes, ¿no? Comparaciones con la situación en Sudáfrica y aunque es cierto que la situación en Palestina en algunos aspectos y las políticas del Estado de Israel hacia la población palestina en algunos aspectos son similares, ¿no? a aquellos que ocurrió en la Sudáfrica de la apartheid cuando ese informe, ¿no? de la Agencia de Naciones Unidas dice que en Palestina ahora mismo se está dando una situación de apartheid, ¿no? que el Estado de Israel está implementando unas políticas de apartheid se basa en la definición de apartheid según el derecho internacional, ¿no? que considera el apartheid como un crimen internacional esta definición se centra en la existencia de una segregación, de un racismo, ¿no? de un institucionalizado, ¿no? que está institucionalizado, bueno en leyes y en otras cuestiones que por así decirlo se agregaría a un grupo social y beneficiaría a un grupo social con respecto a otros bueno, esta situación se da en Palestina claramente, o sea, Israel ahora mismo controla de facto todo lo que es el territorio de Palestina aunque a veces dé la impresión de que Cisjordania, Gaza, la autoridad palestina o jamás... tiene algún poder, ¿no? tiene algún poder, pero de facto está controlado por Israel y tanto a nivel legal como a nivel, por así decirlo de segregación física se ve que hay implementado un sistema de apartheid a nivel legal si vamos, por ejemplo, a la situación que se da en Cisjordania Cisjordania, según el derecho internacional las colonias israelíes en Cisjordania son ilegales puesto que Cisjordania no pertenecería al Estado de Israel y se da una situación allí en la que la población israelí está regida bajo un régimen legal que es el régimen legal israelí y la población palestina está regida bajo una serie de órdenes militares y de derecho militar, ¿no? que claramente es una discriminación y tiene diferentes derechos la población israelí por encima de la población palestina dentro del Estado de Israel la población que vive dentro del Estado de Israel pero que es palestina, que es árabe que no es ciudadana israelí de primera clase hay esa diferencia entre los ciudadanos israelíes y los palestinos israelíes que también son ciudadanos de Israel pero no tienen los mismos derechos que el resto de la población israelí, por ejemplo a nivel de segregación física está claro la construcción del muro de la apartheid lo que comentaba antes, no solo el muro es toda la serie de carreteras que solo pueden utilizar colonos de colonias que van cada vez más acaparando territorio y asimismo impidiendo el movimiento de la población palestina bueno, todo esto son características que remiten al crimen de apartheid es muy interesante el caso del informe de la Agencia de Naciones Unidas puesto que también representó y eso visibiliza más que esconde ese titular lo que es la complicidad internacional y las presiones a nivel internacional para que no se critiquen las violaciones de derechos humanos que comete Israel se emitió este informe y desde las Naciones Unidas se pidió a la agencia que lo emitió que lo retirara de la página web o sea, que lo retirara y lo tuvo que hacer al final de hecho la presidenta de la agencia dimitió porque no estaba de acuerdo con esa imposición pero al final se retiró y este informe estaba redactado por eminencias en cuanto al derecho internacional fue el antiguo relator de las Naciones Unidas para la situación en Palestina entonces bueno también da por así decirlo información sobre la complicidad internacional y los esfuerzos internacionales para que no se haga una crítica contundente y no se haga ninguna acción efectiva para que paren las violaciones de derechos humanos que comete el Estado de Israel El Movimiento de Solidaridad con Palestina apuesta desde hace años por la campaña internacional de boicot desinversión y sanciones a Israel BDS Me gustaría saber Esther cómo se desarrolla esta campaña y sobre todo cómo se desarrolla esta campaña aquí en Euskal Herria La campaña BDS es verdad que el Movimiento de Solidaridad con Palestina ahora mismo se centra en esa campaña es una forma más de solidaridad con el pueblo palestino pero por qué nos estamos centrando en esta campaña bueno porque fue la propia sociedad civil palestina en 2005 viendo que ni los procesos de negociaciones ni las instancias internacionales ni la comunidad internacional hacía nada no tomaba ninguna acción efectiva para parar las políticas las violaciones de derechos humanos la campaña BDS se centra en la violación de derechos internacional por parte de Israel bueno pues apela un poco a los movimientos de solidaridad bueno a la ciudadanía a ejercer una campaña de boicot desinversión y sanciones en contra de Israel hasta que cumpla con el derecho internacional y esto se resume en tres puntos por un lado el fin de la colonización de la ocupación de Cisjordania y Gaza el derecho al retorno de la población palestina refugiada y el fin del sistema apartheid o de la discriminación en contra de la población palestina que vive en el Estado de Israel bueno en un momento en el que se había dividido la causa palestina en diferentes situaciones la situación de la población refugiada la situación de la población dentro del Estado de Israel y la situación de la población en Gaza por ejemplo esta campaña lo que hace es unir todas las reivindicaciones como digo se basa en el cumplimiento estricto del derecho internacional se piden esos tres puntos y mientras tanto se llama a la población y a las instituciones también a ejercer un boicot en diferentes planos plano económico cultural y plano institucional también boicot, desinversión y sanciones plano económico bueno pues un boicot a aquellos productos y a aquellas empresas que sean cómplices con la ocupación en el sistema de ocupación y colonización israelí hay empresas que no tienen por qué ser israelíes pero que están contribuyendo pues ya sea como HP con el aprovisionamiento de todo el equipo técnico al sistema de checkpoints y control de movimiento en contra de la población de Palestina que también entran dentro de la campaña de boicot porque justo la campaña de boicot se dirige a acabar con las complicidades con la colonización israelí y por otro lado estaría el cultural cultural y académico que justo sirve para lo que hablábamos en el caso de Neta pues para poner en atención de que Israel no es un estado normal no se puede normalizar relaciones con un estado en el que está cometiendo estas violaciones de derechos humanos y por tanto cualquier evento cultural que normalice relaciones con este estado pues sería parte de la campaña de boicot muy importante decir aquí que se hace boicot a aquellos productos culturales que tengan participación por parte de instituciones israelíes y por último sería el boicote institucional que ya sería mostrar a nivel institucional a nivel pues de los gobiernos ya sean locales nacionales estatales y las organizaciones internacionales y supranacionales un rechazo a las políticas del estado de Israel como se hizo en el caso de Sudáfrica aquí en Euskal Herria ahora mismo la campaña por así decirlo está dividida en nodos locales que dinamiza la campaña de BDS varias organizaciones y también personas a título individual pues están desarrollando la campaña una de las campañas pues más por así decirlo conocidas y que más repercusión tuvo que se empezó en Euskal Herria en el 2008 ahí sí que con una coordinación grande un gran número de organizaciones ONGs etcétera fue la campaña contra Veolia Veolia es una empresa francesa si no recuerdo mal que está implicada la construcción de un tranvía que unía Jerusalén Este con las colonias entonces se hizo esa campaña puesto que daba los servicios de transporte a la diputación de Vizcaya y se empezó esa campaña en Euskal Herria y finalmente en 2015 Veolia sale de Israel deja todos los proyectos que tenía en Israel puesto que esa campaña se extendió también a otros lugares también siempre se ha respondido cuando ha venido algún embajador cultural o cuando ha venido algún embajador deportivo como es el Maccabi siempre que vienes hace una respuesta en modo de rechazo a esa normalización con las instituciones del sistema de ocupación de ocupación israelí a determinados productos recuerdo una campaña de juguetes que se vendían que estaban fabricados en Israel porque eso ya como que se llamaba cielo juguetes para niños pequeños además para bebés que estaban fabricados en Israel y un número grande de campañas que se van realizando desde los nodos y las organizaciones que participan en la solidaridad con palestina y en el movimiento obedece Esther nos hablaba también de que aquí en Euskal Herria hay complicidades con el gobierno de Israel que es necesario denunciar ¿cuáles son? Bueno pues una de las más importantes fue la inclusión en 2014 la creación de la estrategia de internacionalización del país vasco el vasco country strategy de Israel como uno de los países preferentes que esto mostraba una predisposición para el refuerzo de relaciones con Israel como uno de los países socios preferentes en la estrategia de internacionalización del país vasco hace tiempo también salió un informe hecho por una ONG catalana sobre las complicidades y las relaciones en cuanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que iban a Israel a formarse ahí también estaba la China bueno la policía nacional los Mossos de Escuadra en Cataluña pero bueno centrándonos aquí en Euskal Herria sería eso luego por otro lado también por ejemplo en el caso de la diputación de Vizcaya hace poco ha firmado un convenio con una aceleradora de empresas emergentes israelí que se llama Sosa un poco con el objetivo de que las empresas emergentes de Vizcaya no se puedan beneficiar o puedan entrar o puedan conocer el entramado de empresas israelíes lo que constituye por así decirlo una promoción y un apoyo a lo que es el tejido industrial de Israel alguna de hecho alguna de las empresas israelíes con la que trabaja Sosa es aceleradora de empresas emergentes está directamente implicada en la industria militar israelí todo eso por así decirlo son ejemplos de los lazos que hay desde Euskal Herria luego ya cuestiones más pequeñas como la venta de productos israelíes o ya la participación de empresas como decía en el caso de Veolia o de empresas que ya son multinacionales y están implantadas en todos los países del mundo y también aquí en Euskal Herria como pueda ser HP y otras empresas de este tipo hemos conversado con Ester Muñoz experta en temas de Oriente Medio militante de la solidaridad con Palestina Eskerre Casco dan ori tantaka telebistaren proyectu hau laguntzeko hemen segitzen dugu la nean comunica biden goraberak eta azpijokoak salazeko ondo izan lagunok laister arte Nuestra cadena es un sofá de cadena es un tema que en la forma nos proventa este control a Ester Muñoz a distancia pero es el FAP y nuestro es una democracia a Ester Muñoz a Ester Muñoz